El derecho a la salud es uno de los más importantes para el ciudadano y el gobierno tiene la obligación de mejorar esos servicios de forma continua, enfatizó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar la vigésima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud. El mandatario estatal indicó que las medidas de prevención son uno de los retos más importantes para lograr reducir las enfermedades que causan más decesos entre la sociedad, así como una mejor administración para optimizar las capacidades y mantener servicios tan importantes como el Seguro Popular, área en la que Sonora fue el primer estado en lograr la cobertura universal. Bernardo Campillo García, secretario de Salud en Sonora, durante su participación en la inauguración anunció que el estado tendrá la segunda clínica del varón en el país, en donde se tratarán padecimientos como cáncer de próstata y se atenderá a hombres en tema como planificación familiar. Salomón Waldenberg felicitó al gobierno de Sonora y en particular al gobernador Padrés por el trabajo realizado para conseguir levantar bandera blanca con la cobertura universal en salud en la entidad. La vigésima reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud que se celebra en Sonora agrupa secretarios de salud de las entidades federativas del país y directores de los sistemas de salud de la república. No hay ninguna otra política pública que pueda desarrollar un gobierno que no sea una política social y una política encaminada a la salud pública. Yo creo que quienes nos hemos dedicado a recorrer las colonias, recorrer las comunidades y poder tener ese contacto ciudadano que a uno lo fortalece mucho como ser humano, como funcionario público, pues nos damos cuenta la importancia que es el sector salud y que puedan gozar de un servicio de salud y tener salud personal los ciudadanos. El verle a esa persona, a esa ama de casa, a ese padre de familia que pasa por un momento difícil, verle el rostro cuando se ve que hay respuesta de su gobierno para poder atender a su familia o a ellos en lo personal, pues es un sentimiento muy gratificante. Termino convocándolos a todos a que sigamos trabajando juntos, a que sigamos construyendo ese México fuerte, en donde todos podamos vivir mejor. Les agradezco una vez más su presencia y les reitero pues que el Estado de Sonora siempre estará muy contento de recibirlos con los brazos abiertos y sobre todo cuando se toquen estos temas tan importantes y tan trascendentes que son prioridad para nuestro gobierno.